Estoy un poco nerviosa porque después de tanta comida estoy llenísima ¡Coco Chiqui! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás el día de hoy? Te tengo este video bastante divertido, diría yo, bastante interesante Pero primero te quiero decir mucho gusto, bienvenido al canal Mucho gusto, mi nombre es Chiquiche y bienvenidos al canal de Coco Chiqui Pues sí, como leíste muy bien, ya no vamos a hacer como el de Monopoly No, bueno, si querés que lo haga, comentámelo abajo En esta ocasión vamos a utilizar una ruleta, nada más y nada menos que tipo, como el de Twister Te comento que... Te comento que este videojuego lo había jugado hace varios años Yo diría que hace como 10, 12, 15 años, no lo sé Pero me encantaba jugarlo, estar así entrelazado, sin caerse y toda esa cosa Muy buena, muy buen juego Chiqui, anda a traer la ruleta, por favor Mira nomás, aquí tengo mi ruleta Como ves, en la ruleta tenemos múltiples tipos de comida Para cada color hay una diferente opción Por ejemplo, en esta parte tenemos BK, Papa John's, Carl's Jr., Sushi Y todas esas opciones exquisitas de comida Hasta tenemos comida tica Comida de mi hermosísima Costa Rica No sé si ves la hora, pero si estás viendo qué hora es, comentámelo abajo Y pues te voy a mandar un saludito en el siguiente video Porque o sea, qué ojos para ver la hora ahorita mismo Te comento que ahorita es la hora del almuerzo Entonces vamos a... Comencemos Vamos a ver cómo nos va Un, dos, tres ¿Es amarillo? Ay no, es que lo bajé un poco, ¿verdad? Yo creo que no es amarillo Un, dos, tres Quiznos Oh my God Vamos a ir a comer algo en Quiznos Nos tocará almorzar Quiznos Quiero confesar esto Tengo muchos años de no comer Quiznos O sea, la última yo creo que fue hace dos años más o menos Fue que lo había grabado en uno de mis videos No sé qué voy a pedir Vayamos que ahí de nuevo ¿Qué es lo más nuevo que tiene? Lo más nuevo Podría ser... Club Sandwich ¿Qué es lo que trae ese? Trae tomate, cebolla Trae tocino Jamón, pavo Trae cuatro bolsas de cada uno Ah, eh... Bueno Me gustaría un BBQ No, el stick chimichurri, por favor ¿Qué es el chimichurri? ¿De qué tamaño? El treinta, el más grande El más pequeño, por favor Tengo este chimichurri de quince centímetros Para artesanal, recomendado ¿El crispy chicken sandwich es nuevo? Sí, es nuevo Ajá, ¿me das ese, por favor? Solamente Gracias Hasta luego Hemos vuelto Hemos vuelto Mi sandwich Este le pusieron stick Como vos viste Este es el crispy chicken sandwich El más nuevo Yo no entendí por qué el señor me recomendó El no sé qué Porque me pareció muy básico, ¿cierto? No sé qué decís vos Stick chimichurri Huele bastante bien Huele mucho a ajo El pan artesanal Siento que mejor hubiese pedido otro tipo de pan Como parmesano O otro tipo Esto tiene mucho olor a mostaza Mostaza y lechuga Huele como a Burger King Voy a morder esto Un, dos, tres Está muy seco La parte que comí está súper seca Porque es que dice que La recomendada es la artesanal Porque no se vende No, no, no Y por esta parte compramos papas Waffles agrandadas Vamos a probarlo En ranch Yo quisiera probar Salsa que él dijo Que es Con hierbas Porque con salsa Todo sabe mejor Ese sandwich La que acaba de morder Como que el pan Está muy seco Pero vamos a probar este Aquí tenemos aguacatito Un, dos, tres Vamos a probar este Tiene chile dulce Carne, cebolla Aguacate Como que el sabor De este sandwich Se quiere asimilar un poco A la salsa tahini Es que tiene sabor Como ajo y así Entonces Se me parece un poco Me gustó probar Este sandwich Está bastante rico Entre ese El fried chicken O este Stick chimichurri Creo que me quedo Con el mío Stick chimichurri Esto me costó Más o menos Cuatro mil colones De mil ochocientos Y algo De mil novecientos Cuatro mil colones Que para un sandwich O sea No lo sé Pero bueno Es que tienes que ver Qué tipo de sandwich Estás comiendo Por ejemplo Este de queso Stick carneres Es así Si lo volvería a comer Pues sí Está bastante rico Sin embargo Cada quien verá Lo que quiere comprar Con cuatro mil colones Cierto Bueno amiguinas Me voy a terminar de comer esto Y luego Vamos a ver Cheque que nos toca de cena Nos vemos En nuestra cena Y amiguinas Ya es la hora de la cena Porque vamos a Cenar temprano Ya que no me gusta Cenar tan tarde Espero que sea algo rico Y ligero Veamos cheque Que no sale De nuevo Dios Otra vez Quiznos No vamos de nuevo Más fuerte Lo voy a hacer más fuerte Esta vez Voy a hacer rápido Comidatica Comidatica Oh my god Comidatica Amiguinas Y amiguinas Para nuestra cena Como viste muy bien Vamos a tener que comer Comidatica A mi me encanta A mi me encanta Bueno te comento Que yo soy fan De la comidatica Amo la comidatica Como en nuestra cena Nada mejor que comer Un gallo Pinto Chilla Queso Huevo Plátano Maduro Delicioso Claro hay que cenar eso Cierto Las cosas que yo les pedí A ellos En vez de ensalada Me pusieron más picadillo Porque la vez pasada Lo pedimos así Con mi madre Y si lo hicieron bien Pero esta vez Como que hicieron caso Me hizo a mi mensaje Que como hay que tener Mucho cuidado En comer ensalada afuera Ya tú sabes Toda esa cosa Esto le llamamos Un típico casado Y por debajo Trae arroz blanco Yo me pedí Con pollo a la plancha Yo siempre pido De este restaurante Porque soy muy fan Del restaurante Díganme si no El desayuno Es para cualquier hora O sea Puede ser para La cena también Exito Pues yo soy muy fan Del desayuno Para la cena Amo comer esto Amo comer arroz Frijoles picadillo Así de básica Y amo el plátano maduro No sé por qué Tiene un sabor a ajo Creo que es por el pollo Pollito Está muy seco Duro Pero el picadillo Yo te doy un 20 De ya está Rico 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 En mi opinión Este tipo de comida Te llena demasiado Esa es demasiado comida Tenemos ensalada Vegetales Carbohidratos Más carbohidratos Más carbohidratos Y proteína Pero Hay que disfrutar De la comida Quiero que me comentes De qué país Me estás viendo Y si en tu país Hay algún plato típico Que sea como esto Tipo casado En Nicaragua Si lo hay O en Colombia Que está la bandeja paisa Pabellón Creo que le llaman En Venezuela No sé Coméntame abajo Que te voy a estar leyendo A la vez Siento que los frijoles Están un poco salados Voy a tratar de comer esto O si no Pues alguien se lo va a terminar De comer Y nos vemos el día de mañana Para nuestro desayunito Es hora de dormir Bueno entonces vamos a ver Qué nos depara el destino Para desayunar El día de mañana Estoy un poco nerviosa Porque después de tanta comida Estoy llenísima 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 Aquí no hables más Por favor Mírate el espejo Tienes un frijolote Ahí en los dientes Ay me siento rara ¿Cuál es ese? ¿Mash prefer o McDonald's? Creo que fue McDonald's Vamos de nuevo Amiguinas como viste Nos toca comer Comida de supermercado Desayuno de supermercado No sé si ves Ahorita estoy en un centro comercial Hay un supermercado aquí Así que vayamos a ver Qué hay Y aparte tengo que comprar Unas cositas Vamos a buscar comida De desayuno Hey Dios Tranquilo Tengo demasiada hambre Me estoy muriendo de hambre Y ya va a empezar a llover Voy a grabar con el celular La resolución va a bajar muchísimo En 1, 2 Vámonos Tengo mi mascarilla Entro al supermercado Y lo primero que encuentro Es esta área de panadería Estos panes en promoción Como también hay muchísimas empanadas Después fui al área de refrigerados En donde podemos encontrar Múltiples comidas Hay pintos, sándwiches Arroz con pollo Pizza, ensalada rusa No, no, no Chequi Nada de eso ¿Eso es el desayuno? No, sigamos También encontré Estos platos de sushi Que habían algunos en promoción Pero no, Chequi Nada de eso No creo que sea buena idea Seguí con la búsqueda Mi amigueles Estaba viendo En cuanto a desayuno Solo hay pinto Pero uno tiene que calentarlo En el microondas Y ahorita Como no estoy en mi casa No quiero calentarlo Por lo tanto No vamos a comer eso Creo que esa no es una buena opción Queremos algo ya Sin calentar ¿Cierto? Digamos Chequi Que siguieras buscando No quiere decir Que te fueras Al área de verduras Nada de esto Nos va a servir Si aquí No, no, no Nada de ¿Qué calor hace? Ah, miren Llega del supermercado Te voy a mostrar Todo lo que compré Porque sí Compré dos bolsas llenas De comida Para desayunar No mentira Si desinfectar mi celular Checa, checa, checa Mi carro se estacionó A la par mía, señor No habiendo tanto espacio Al parecer El señor No puedo hablar tan fuerte Porque al parecer El señor Se quedó dentro del carro Y acaba de bajar las ventanas Chequi No hagas contacto visual Lo puse en esta caja Mira nomás Lo que compré Que vamos a desayunar Espero que se te haga La boca agua No, mira Uuuu A ver si el señor me ve Dios mío Espérate que tengo que limpiar aquí Y me ensucie el carro A mí no me compré Un pastel de pollo Un pastel de palmito En realidad es un pastel de carne Pero no sé por qué La muchacha me dijo Eso es un pastel de pollo Y yo vi que agarré Pastel de carne Esta cosa que es como Con queso feta Y espinaca Pastel de guayaba Una guayabita Quiero empezar con este pastel Estoy haciendo un reguero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy 100% segura De que obviamente Todo más caliente Sabe delicioso Vos me dirás Chiqui ¿Por qué no compraste pinto? ¿Por qué no compraste algo De esa área que vos viste El área de sándwich y así? No vale la pena No se me antojó nada Y no me gustó Ahora vamos a probar El pastel Creo que este es de palmito Un, dos, tres Está muy rico O sea me encanta Comer el crunchy crunchy Muy bueno Voy a darle el mordisco Al de pollo ¿O no? Me van a regañar No es que el de pollo Es normal El de pollo es normal No lo probes Ok Entonces no lo vamos a probar Voy a seguir comiendo El de espinaca O tal vez con este sol aquí Pueda calentar mi pastel Y bueno mi net Quiero mandarles saluditos A esas personas de Instagram Que comentaron En mi última foto Como yo les dije Que comentaran el emoji Y pues ustedes lo comentaron Un besote Y un abrazo Para todos ustedes Muchísimas gracias por todo Quiero mandarles saluditos A las personas de YouTube Eh, eh, eh Eh, eh, eh Y si vos quieres un saludito En mi siguiente video Lo que tenías que hacer Es comentarme este emoji Este emoji Comentarlo en mi última foto De Instagram Bye bye Baila tu cuerpo Alegría Más que pena Que tu cuerpo Ya, ya, ya Está bueno Baila tu cuerpo Baila tu cuerpo ¡Gracias!